Amigos de BrutiniSkills, hago un video súper rápido ya que pues tengo varias cosas pendientes en este momento pero solamente quiero comunicarles, se liberaron las minutas de la Fed obviamente el texto lo que reafirma es que muchos, pero todos prácticamente los miembros de la Reserva Federal los miembros del FOM, que son los que toman la decisión de tipos de interés con respecto a la política monetaria de la Fed, está todo el mundo de acuerdo en que se van a recortar tasas de interés ahora en el mes de septiembre y pasa lo siguiente, el SP500 que tuvo un día bastante lento, bastante digamos lateral el día de hoy terminó cerrando en verde, terminó cerrando de buena manera, lo cual me parece saludable me parece aceptable que tuviera un día suave, especialmente porque este jueves vamos a tener el dato de subsidio del desempleo y el dato de PMI, ahora que es lo que se necesita que estos datos sean positivos es decir, que el desempleo no salga muy por encima de las expectativas y que el dato de PMI no salga muy por debajo de las expectativas es decir, que salga igual a expectativas o todavía mejor recordemos que ahora que la Fed ha cambiado ya el discurso hacia un movimiento de recorte de tasas de interés ya las tasas de interés no son un peligro ahora el peligro es una recesión, por lo tanto se necesita que hayan buenas noticias y el viernes tenemos por supuesto a Powell hablando en Jackson Hole ahora a corto plazo lo que sí les puedo decir también es que el DXY prácticamente ha sido asesinado el DXY ha sido destrozado, ha sido destruido completamente como pueden ver ustedes allí, no sé por qué se ve borroso pero bueno, no importa, rápidamente les digo el DXY se ve en este caso bastante bajista y pues bueno, ocurren cosas importantes esta importante caída en el DXY favorece aunque es más ligado al mercado Forex igualmente favorece movimientos alcistas en este caso en bolsa de hecho que estamos muy contentos porque Amazon ya llegó al primero de nuestros targets obviamente Amazon es una de las empresas clásicas de toda la vida a la hora de operar el Nasdaq, el SP500, etc. y en cuanto a options, ya llegó a nuestro primer target y en long normal también llegó a nuestro primer target pero la clave con esto es lo siguiente la destrucción del SP500 la caída que están viendo ustedes perdón, la destrucción del dólar la caída que están viendo ustedes en el índice del dólar tiene una influencia positiva sobre Bitcoin y por qué tiene una influencia positiva sobre Bitcoin porque si ustedes revisan por ejemplo el gráfico de dólar invertido siempre que han habido importantes movimientos alcistas en este gráfico utilizando en este caso el gráfico del dólar como un elemento invertido por decirlo de alguna forma noten ustedes que los periodos alcistas de este gráfico coinciden con periodos alcistas en Bitcoin los periodos bajistas de este gráfico coinciden con importantes caídas en Bitcoin y así sucesivamente a corto plazo sabemos que Bitcoin sigue sobre el nivel de los 60,059, etc. pero vean que este gráfico también ha estado bastante lateral y podría, podría estar cerca de romper esta zona si este gráfico que es el 1 menos DXY logra romper al alza es decir, el gráfico inverso al DXY inverso al índice del dólar logra romper al alza Bitcoin quizás pueda tener un movimiento positivo recuerden lo que les hemos dicho que si Bitcoin logra alcanzar y superar los 62,000 dólares puede ser un movimiento alcista favorable eso lo hemos mencionado muchas veces en los videos en los últimos videos sobre todo recordemos que tenemos al tesoro de los Estados Unidos y al gobierno estadounidense muy interesado en que la bolsa se mantenga alcista recuerden que en el último movimiento de rebote que tuvo Bitcoin sobre esta zona aquí advertíamos que era una bull trap e incluso hicimos un importante movimiento de short desde 65 a 51 pero en esta zona sí les puedo decir que quizás este impulso pueda ser de diferente naturaleza a este anterior si Bitcoin es capaz de romper este nivel de 62,000 dólares en los próximos días acompañado del SP500 porque sin el SP500 Bitcoin no es capaz de subir y acompañado de buena data en lo que es el día jueves y tal vez un Powell suave en Jackson Hole podríamos ver un movimiento interesante en Bitcoin podríamos tradearlo hasta incluso los 69,70 y ya en ese nivel veríamos qué sucede entonces esto puede ser bastante positivo para Bitcoin después de tantos y tantos y tantos meses de mínimos y máximos decrecientes así que pendientes aquí porque puede haber una interesante oportunidad para operar y pues bueno por supuesto lo mencionamos siempre muchos éxitos nos vemos pronto